Siomara, Susana, Resolán, Lomarresete, Buenas Rato, Niveria Ochoa, Javita, Chitito Ceres, Wiki, Adama Hilo Ayer cuando pasaba de la mano con tu nuevo amor Sentí que me morías a comprender que no me amabas Vení a un silencio intentando una sobrecancar Y vino ya viviente los recuerdos de ayer Soy el que te ama, soy el que te extraña Hasta la mañana, hasta la mañana Cada mañana, cada mañana, cada mañana te extraño en mi cama Cada mañana, cada mañana, cada mañana te extraño mi amor ¡Izabel Ocho! Solana, Erick, Benjamín, Gordito Erick, Jordi, Panayyar, Villar y Chico ¡Farcona! Así no se puede trabajar, así no se puede Llegó el camarón, renuncio Llegó el camarón, se me escapa botas Está el chupete ¡Chuyo! ¡Gerson! ¡Cerro Candela! Jordi Bomberino ¿O cómo es ese cantante? Ayer cuando pasaba de la mano con tu nuevo amor Sentí que me morías a comprender que no me amabas ya Me dio y se me río y intentando una sorpresa ¡Cerro! Y vino ya en mi mente los recuerdos de ayer Soy el que te ama, soy el que te extraña Hasta la mañana, hasta la mañana Cada mañana, cada mañana, cada mañana te extraño en mi cama Cada mañana, cada mañana, cada mañana te extraño mi amor ¡Cerro! 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 ¡Macano! ¡Co Ralph! Ahí voy, ahí voy Ahí voy, gordito Eric Seguí Oye, lo voy a invitarte Cada mañana En la voz del cast Carlos Sánchez Iba llevando los camarones, Carlitos Eso Y haga camarito, camarón Me dice camarito, camarón Ahí cuando pasas De la mano Con todo el amor Sentí que me moría A comprender que no me amabas Ya Pedí un sinadio Y entendiendo la salsa Mi vida y a mi mente Los recuerdos del ayer Soy el que te ama Soy el que te extraña A cada mañana A cada mañana Cada mañana Cada mañana Cada mañana Te extraño en mi cama Cada mañana 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 te extraño en mi cama Cada mañana, cada mañana Cada mañana te extraño Mi amor No, no, que no vayan